¿Cómo? 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 Ya, para, 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 déjame ver. Ya, dale. ¿Usted? Sí. A ver, dale, dale, ándate. ¡Para, ayude, ayude! ¿Estamos saliendo o todavía esperando? Ya. Qué estímulo. Ya. Qué estímulo. Vamos. ¿No vemos el video? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Está listo Diego! ¿Está listo ya? Deben estar siguiendo. Ahí están los primeros. Ah, ahí están. Me y a chicken. Me, a chicken. ¿Qué? Me. 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 Y somos de un país Bueno y rico En serio Maldito Maldito de Ocalito Tienen varias medias Sí, no hay nada Maldito de Ocalito Sigue, sigue Es que está ganando Ah, mira estas flores Tan, vea Tú has visto la película Qué tan lejos Claro ¿Ah? Claro Sí Porque ahí cuando justo Me acuerdo cuando le hice La tipa Dice ¿Por qué no filmas eso? Y era una Una placa de un ancho Que era No te me pegas Que no es bolero Suicidio El perro anda bien en la curva, no se puede hablar. ¡Otra vez! Protegiendo su hogar. ¿Seguro? Sí. Ah, sí. En serio. Tengo que revivir. Todo esto otra vez. Parece que el perro estaba ladrando. ¡Chur! Estos son los monedas. Eso es choclo. Choclo, ¿no? Esto es ¿no? ¿Es chiquita? Los azules y hermosas. ¿Qué flor de la que vamos a ver? ¿Qué es esa? ¿Saben? Esa es flor de... ¡Choclo! Perdón, choclo, choclo. No me suen mi. ¡Felizote! ¡Pita! ¿Y en Estados Unidos no será así? En algunos barrios, sí. No tan agresivo. No, no, no... ¡Es serio! ¡Es este mierdo! Pero no... ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Debe ser un serio por televisión de los carreteros No hay tan fuerte ¡Ya leí! ¡Oh, no! ¿En serio? ¡Sí! Algo que no es de Hitler que ni cantaba en mi canal Son unos carteros de repente manda siempre bueno ¡No salgo! ¡Oh, no! Pues Slido Si Ya la data Una cosa Shiv ¿Tambiéniste? ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 A nosotros nos conviene pero para dejarte aquí tenemos que regresar más adelante Me encanta esta montaña ¡Suscríbete! ¿Qué te ha de poro? Me hiciera una casa ahí, loco En la cima ¿Aquí? Claro Todos los días salgo, ve y a lo médico Se me queda amarrado aquí un mes con una pelada ahí ¡Jajaja! ¡Wow! Guau ¡Gracias! 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 Tómame, yo voy a dar como un beso a una de las montañas. Qué feo. Ni más les traigo. Me tienes que decir. A cuál te lo damos. That's not a cloud. That's a mountain. That's Gotopaxi. I believe in you. You can focus. I believe in you. Tienes panorámica en esa? Tienes panorámica? Tienes panorámica? Vamos.